Hoy te traigo yo la cura para el dolor, remedio para tus penas, más fuerte que un Tylenol. Con solo probar ya te sentirás mejor. Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche, aquí en tu programa de todas las semanas, Compartiendo la Visión. Conmigo se encuentra un salmista pastor, Antonio de la Fe, vía FaceTime. Hola mis amigos, mi nombre es Antonio de la Fe y los saludo desde la hermosa Colombia. Quiero invitarlos a que no se pierdan esta entrevista. Vamos a estar hablando acerca de todo lo que el Señor está haciendo aquí en Colombia, por medio de la alabanza. Vamos a estar hablando de por qué tienes que seguir confiando en Dios, porque vas a celebrar tu milagro. Vas a anticiparte en fe a las bendiciones que vendrán. Así que sigue confiando, sigue creyendo y celebra tu milagro. Amén, los esperamos. No se lo pueden perder. Todo el que quiera, curar sus penas, gozar de veras, dile que venga.